¿Quién como Dios? Nadie como Dios Bueno, qué alegría hoy nuevamente estar con ustedes en este jueves de nuestro programa Misionera Esposa y Madre Seguimos en este especial de amor y amistad porque septiembre todavía no se acaba Y precisamente hoy tenemos el programa para cerrar, como se dice, con broche de oro este especial Porque hemos hablado mucho del noviazgo, hace ocho días tuvimos un programa muy bonito Un testimonio preciso del noviazgo, hablamos sobre la amistad de nuestros hijos Hablamos, recuérdenme Iniciamos de la amistad como tal fue el primer programa Amistad como tal, por ejemplo, como mujer, es cierto, es lo importante de cosas para tener en cuenta en nuestra amistad También hablamos de la amistad conyugal y este último programa precisamente también se lo vamos a dedicar a ese amor de los esposos Que yo creo que es el más importante en este especial, cierto, y a ese queríamos llegar Para que el próximo mes comencemos con otro especial que va a ser muy, muy, pero muy interesante Muy especial No se lo pueden perder No se pierdan los próximos programas que también van a estar muy buenos Entonces, bueno, quería saludar hoy Juanita que está con nosotros Hoy está como que hablando más de lo normal A Juan Miguel, Juan Miguel es hijo de Doña Miriam Es el único hijo varón, cierto Sí, es el único niño ¿Cuántos años tiene Juan Miguel? 12 12 años 12 años Ya es todo un señor este Juan Miguel Y trajo su compañero que se llama Beto, cierto Beto está también acá, véanlo como está de juicioso Acompañándonos en el programa Está temblando el frío, qué pesa Pero ahí se acomodó en el tapete Beto, vean que también los animales vienen al programa Doña Miriam y Cindy que... Ay, se le quedó el dedo acá Ya, 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 ya Ya pasó Ya Y Cindy que también está acompañándonos en este día También saludamos a todos los que están, las que no pudieron venir Que están en sus casas De una manera especial a Julianita Yo creo que muchos han preguntado Bueno, ¿por qué? ¿Qué le pasó a Julianita? ¿Qué no ha vuelto? ¿Por qué no está? Nosotros, créanlo que somos los que más la extrañamos Pero Julia acaba de tener su cuarta y quinta ahí ¿Cierto? Su quinta bebé que se llama Gabriela Ya nació hace como dos o tres semanas, ¿cierto? Sí Más o menos Entonces está pues como en todo este posparto Entonces la saludamos a ella Yo creo que pronto nos va a poder acompañar nuevamente Y bueno, también un saludo para todos ustedes que nos venden de sus casas A los esposos, solteros y jóvenes y adolescentes Que estos días me he dado cuenta que muchos adolescentes ven el programa Me parece muy bonito Estos días les decía Pero esos temas son ya de esposas, de señores Que hoy, yo me estoy preparando Me decía alguien Y qué bonito uno de pronto haber tenido esa oportunidad De prepararse para el matrimonio Créanos que eso es una gracia muy grande Un regalo del cielo Así es Vamos a comenzar entonces con una oración A pedirle al Señor que hoy sea un programa Lleno de gracias para nuestra vida Para nuestra familia y para nuestro matrimonio Bueno, entonces vamos a disponernos ahí donde estamos Cada uno en su casita Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a ponernos en la presencia del Señor Vamos a pedirle que en esta mañana Que nos está acompañando Que nos está dando este regalo hermoso De estar compartiendo juntos Un tema tan impresionante Un tema que nos llega a todos Que nos llega al alma Que nos mueve las fibras de nuestro corazón Que sea el mismo A través de cada una de nosotras Que pueda transmitir lo que sabe Que cada uno de nuestros corazones necesita Que este mundo que cada día Está más loco Está tan desvirtuado Que este mundo que cada día va más rápido Que corre sin descanso En este mundo donde las prioridades han cambiado tanto Donde lo que es más importante pasó a un segundo plano Para darle importancia a un materialismo A tantas cosas que nos van llenando el alma Y que siente uno o cree que las llena Pero, oh Jesús Resulta que más vacías van quedando Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús Esta mañana que venga Que venga en su Santo Espíritu Que llene nuestros corazones Que cada palabra que salga de nuestros labios Sean dardos de fuego Dardos de amor Y que puedan encender muchos hogares Muchos corazones Muchos matrimonios que quizá Se han dejado llevar Por la rutina Por el cansancio Por el corre-corre Por el agite Por tanto trabajo Por tantas cosas Y de pronto nos hemos olvidado un poquito De pausar De parar Y de mirar Que es lo realmente importante en nuestra vida Vamos en esta mañana De la mano de Jesús Y de ti Santísima Virgen María Que también te pedimos Venga si nos curas con tu Santísimo Manto Mamá Que nos guardes en tu Inmaculado Corazón Para que puedas custodiarnos y protegernos A San Miguel, San Gabriel, San Rafael Y a todos nuestros Santos Ángeles de la Guardia Para que en este momento Ustedes nos protejan Y nos intercedan por este programa Para que pueda tocar muchos corazones Empezando por los mismos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Y antes de empezar Le damos algunos comentarios Tenemos por ahí Yo tengo aquí un comentario De Diana Agudelo Diana Agudelo nos dice Felicitarlas por tan maravilloso programa Muy enriquecedor ver testimonios así Que puedan cambiar almas Vidas y poder mostrarles a los jóvenes Que hay una forma de vivir muy diferente A lo que ofrece el mundo Y que es posible con Dios De la mano y de Mamá María Solos no podemos Qué bonito este mensaje que nos deja Diana Y es hermoso Realmente creo que hace ocho días Con el testimonio que tuvimos Nos dejó muy claro Que precisamente de la mano de Dios Podemos vivir un noviazgo como Él lo quiere En castidad, en amor Y bueno, pues hermoso Que este testimonio pueda llegarle a muchos jóvenes Que hoy en día no viven así Muy lindo Es que ese programa, hermosísimo Yo tengo uno de María Victoria Florian Dice Quién como Dios Un saludo en el Señor Qué hermoso testimonio Me llegó al corazón Dios las bendiga Y permita que este programa perdure Cada tema llena mi alma Y me llena de esperanza En esos momentos En que siento Que no voy a ser capaz He aprendido mucho Con todas sus charlas Y deseo poder ser cada día Una mejor esposa Mejor mamá Y una mejor hija de Dios Espero con alegría El día jueves Para ver el programa Que llegó a mi vida Como una luz en medio de la oscuridad Que Dios las bendiga Y la Virgen María Las acompañe siempre Un saludo desde el santuario María Victoria Dios te pague Qué mensaje tan hermoso Es verdad que me impactó mucho Porque yo creo que todas Todas las esposas Mamás Misioneras Todas pasamos por momentos Así donde uno siente Que ya Esa aquí llegué Pero Dios es así hermoso Que siempre nos manda Esa fuerza Esa luz Ese sí se puede Y ese no soy la única Entonces Dios te pague María Victoria De verdad Qué mensaje tan lindo Qué bonito Gracias a ustedes Por mandarnos esos mensajes Que Que nos llenan de vida Los programas también Ah sí Los complementan Nos alegran mucho Leerlas Escuchar Sus testimonios Sus experiencias Qué bueno Que los sigan compartiendo Y bueno También que oren Sigan orando Porque siempre en los programas Dicen que oran por nosotros Qué alegría Gracias por orar por nosotras Porque lo necesitamos ¿Cierto que sí Juanita? ¿Usted qué dice? ¿Qué no? Bueno entonces Hoy vamos a hablarles Sobre Siete actitudes Para blindar El amor ¿Cierto? Hoy Yo creo que más que nunca Todos estamos como En búsqueda De herramientas De claves De ayudas De cosas para Todo lo que nos concierne En nuestra vida Uno se da cuenta Que muchas mamás Están por ahí buscando Qué recetas Qué claves Para la educación De los hijos Qué claves Para ordenar la casa Qué claves Para organizar El tiempo Claves y claves Pero Qué importante también Saber que necesitamos A veces Claves Ayudas Y actitudes Para cultivar Algo tan importante Que es Nuestro amor de pareja Nuestro matrimonio Entonces nosotros Quisimos basarnos También muy bueno Si lo pueden Buscar algún día Una charla Del padre Carlos Yepes Que se llama El decálogo Del amor Es una charla Que nos dio Alguna vez En un congreso Que nos pareció Preciosa Preciosa Y muy acorde Para lo que hoy en día Estamos necesitando Pero como el tiempo Es corto La resumimos En siete puntos Y por eso Son siete actitudes ¿Cierto? Antes de eso Es muy importante Saber que Que hoy La sociedad Pues nos está Proponiendo Una cantidad De cosas Para formar A nuestros hijos Para formar La sociedad Está El estado Que justamente Hoy estamos Como teniendo Un contacto Tan fuerte Con todo lo que Está pasando En nuestro país Las ideologías Que quieren formar A nuestros hijos Lo que quieren imponer En las escuelas En los colegios También está La sociedad Las redes sociales Las comunicaciones Que yo diría Que esas son Las más fuertes Que están hoy Como adoctrinando Y que quieren llegar Al punto Donde las familias Hoy no están llegando ¿Cierto? Formar a nuestros hijos Pero no formarlos Como de valores Sino Deformarlos Antes Llenándolos De unas ideologías Que tristemente Después Los padres Se darán cuenta Y dirán Pero mi hijo ¿Dónde aprendió esto? Mi hijo ¿Dónde se formó así? Y claro Es que estamos Hoy en día A la distancia De una pantalla Para acceder A una cantidad De información Que hoy en día Yo creo Que está siendo La causa De muchos divorcios De muchas separaciones Pero también De muchas crisis En adolescentes En niños En jóvenes Entonces Para blindarnos Contra esto Lo que tiene Más capacidad De influir En un niño Es su familia ¿Cierto? Sus padres Sus madres Y ahí en ese vacío Donde no llegamos nosotros Es donde llega Y donde quiere llegar El mundo A llenar esos vacíos Pero como padres Tenemos que tratar De no dejar vacíos Sino llenarlos todos Y que Dios También los pueda llenar Así es ¿Cierto? Entonces La primera frase Que queremos Hablarles hoy Y yo creo Que es la más De más resaltar Porque es la que habla Directamente De la gracia Y es saber Que el matrimonio Es un sacramento ¿Cierto? El matrimonio Es una institución Que no solamente La Muchos creen Que fue la iglesia Propiamente La que fundó El matrimonio Y bueno Realmente Dios Instituyó el sacramento Pero la unión Entre un hombre Y una mujer Siempre ha existido Y en muchas sociedades Que ni siquiera Son cristianas Orientales Occidentales De todas partes Del mundo El matrimonio Se constituye Como esa célula Y ese Esa ¿Cómo se dice? El fundamento De toda la sociedad ¿Cierto? El núcleo De toda la sociedad Pero Dios Quiso brindarlo Y yo creo que hace días Hace el programa Anterior De la amistad Conyugal Hablábamos de que Está esa gracia De estado La gracia Del sacramento Del matrimonio Entonces cuando los esposos Llegan al altar Aunque no se ve Aunque es algo invisible Pues hay una gracia Que acoge Y ampara Sus esposos Para toda la vida Y una de esas Características De la gracia De estado Es que llega A blindar Y a proteger El amor matrimonial Es decir Hacer que sea Para toda la vida Es una gracia De estado Que recibimos Los esposos Para que el amor Perdure Hasta la eternidad Es decir Una pareja Que de pronto No haya tenido Esa bendición Del sacramento Vivan de pronto En unión libre O tengan un noviazgo Que no se lleve Como Dios lo quiera Pues sí Pueden ser Pueden ser parejas Bonitas Que uno vea Que dice Uy que lindo Pero la gracia Que llega Incluso en los momentos De enfermedad En los momentos De crisis Esa gracia Que tú sientes Que algo Que te dice En el corazón Que aunque todo Este mal Tienes que seguir Y hay que permanecer Esa es una gracia Que sólo da El sacramento matrimonial Porque Dios La imprime En el corazón De los cónyuges Para que puedan Ser fieles Para siempre Es decir Él sabe Que humanamente No somos capaces De sostener Un amor Para toda la vida Pero que con la gracia Sí es posible Entonces La gracia de estado Es en la que tenemos Que confiar Incluso en los momentos De formación De nuestros hijos Como padres Tenemos la gracia De estado De formarlos Y esa gracia Se nos dio En el sacramento matrimonial A veces uno Tiene dificultades Con sus niños Y bueno Está bien Buscar ayuda Pero también Hay que confiar En esa gracia También hay que confiar En que Si yo conozco A mi niña Si conozco a mi hijo Pues bueno Pidamos el auxilio De Dios Y que nos muestre Por dónde llevarlo Por dónde orientarlo Eso es una gracia Que has recibido En tu matrimonio Y que tenemos Que hacer uso de ella Porque recordemos Que cuando la gracia No se utiliza No se pone en movimiento Como decía Antonio Rollo Marín Pues esa gracia Se duerme Se duerme Se duerme Pero si somos Capaces de ser conscientes De que tenemos La gracia La gracia de la fidelidad Es una gracia Que se da En el sacramento Del matrimonio Cuando tenemos Esos momentos De crisis Quizás de impaciencia De que queremos estallar El matrimonio Da la gracia De la humildad La gracia De la perseverancia El matrimonio Da la gracia De ser capaz De soportar Hasta el fin Hasta el fin De nuestra vida Hasta que la muerte Nos una más Entonces Todo eso fue dado A través del sacramento Pero que bonito Es saber Que Dios nos lo dio Porque lo necesitamos Y a veces Bueno Vivimos nuestra vida Matrimonial Como muy Humanamente Olvidando Que tenemos Una gracia Que nos ampara Y la que debemos Pedir muchas veces ¿Cierto? Y es verdad Lo que dice Sarita Que en realidad Muchas veces Nosotros ni siquiera Acudimos a esa gracia No la pedimos Del cielo Y es muy lindo Porque a través De este sacramento Del matrimonio Del que nos habla Sarita Es donde se da El misterio De un matrimonio De tres Que es el esposo La esposa Y Cristo Y esa es la clave Y es el secreto Y dice Sarita Que la gracia Del sacramento Nos da la gracia De soportar Y yo le complementaría Un poquito Y decir De amar Lo que no me gusta De esa persona Con la que me casé Aprender a vivir Tanto esa gracia Sacramental Es tan lindo Que uno termina Hasta amando Sus defectos Y hasta allá Yo les digo Hasta uno termina Riendose Y ya dice Amor Y ya uno cae en cuenta De muchas cosas Porque ya uno Hasta se le vuelve Pues ya dice No ya eso no lo cambió Me enamoro de eso Pero eso solo lo da La gracia del sacramento La gracia Que se recibe A través del sacramento Del matrimonio Que es tan importante Y yo Como acordándome Aquí de lo que hablaba El padre Él usaba una frase Muy hermosa Y decía Que debemos Redescubrir La santidad Del sacramento O sea Tenemos que Nuevamente Volver Como lo decían A redescubrirse El sacramento Trae una gracia Muy especial Una gracia Que nos lleva A la santidad Que nos puede llevar Al cielo Como decía Doña Miriam Es que Cristo está en medio O sea Tenemos la gracia En medio de nosotros Del matrimonio Y esa gracia Es la que nos da El auxilio Nos da la fuerza Y nos ayuda Precisamente A sobrellevar Las dificultades Que podamos tener En el matrimonio Entonces yo creo Que es un llamado Muy hermoso A que Los que estamos En el sacramento Del matrimonio Todos los días Redescubramos eso Todos los días Nos enamoremos De que Realmente Estamos en la gracia De Dios Estamos viviendo En gracia Y bueno Pues que Que lo tenemos A él como auxilio Y como ayuda Para recurrir En todo momento Así es Y yo creo Que hay un enemigo Muy grande De 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 la conciencia Del sacramento Y es precisamente La exterioridad Y la superficialidad Que hoy nos propone El mundo Porque cada vez Vemos que nos captura Más Y claro Es algo como De simple lógica Si yo estoy sumergido En la superficialidad Pues la espiritualidad Y la Pues la vida De oración Pues me va a costar Mucho más Entonces Si nos logran Sacar de acá Del corazón De Cristo Si logran Abrirnos Y desgarrarnos Y arrancarnos Del corazón De Cristo Pues bueno Cuando ya estemos lejos Ya va a llegar Algo a llenar Ese vacío El mundo El dinero La moda La inmediatez La inmediatez Hoy en día Las redes Tienen una capacidad Muy grande De sacarnos De la oración De la interioridad Y de llevarnos Digamos que Digamos que Pasando ya Una segunda clave Una segunda actitud Que debemos tener Como para blindar El matrimonio Yo creo que Esta es una Muy importante Porque hoy en día La sociedad Pues vemos Grandes conflictos Precisamente Por este tema Y la podríamos Llamar como así Que debemos amar Más a nuestro esposo A nuestra esposa Que al dinero Hoy en día Lastimosamente Muchas veces Cuando vamos A los retiros espirituales Cuando estamos En concedería Con matrimonios Uno se da cuenta La cantidad De conflictos Que hay Dentro de una pareja Por el tema Del dinero El tema del dinero Pues no nos vamos Muy lejos Pues Judas Era el que manejaba El dinero Y terminó Corrompiéndose Entonces Realmente creo que El tema Económico Dentro de una familia Es algo que toca Profundamente Porque Pues obviamente Vamos a lo básico A lo esencial Lo económico El dinero Es necesario Para poder subsistir Sostener un hogar Pero hoy en día Es En el matrimonio Más Bueno Lo mío es mío Lo tuyo es tuyo No nos mezclemos Nos volvemos ya Como en un Entonces tú Pagas esto Yo pago lo otro Como hay como Un cierta Como una cierta Separación Es que lo mío No me lo tocas Lo tuyo Yo no lo toco Y cuando Y cuando llegamos A tocar algo Que no Que no nos corresponde Ah pero es que No has pagado esto Pero vea O sea como que La vida se nos volvió En producir Producir Y acumulemos dinero Acumulemos riqueza Y cuando vamos a ver El matrimonio está destruido Está destruido Porque nos volvemos Como en un egoísmo Nos encerramos En el producir Entonces mamá y papá Trabajan Y los dos salimos Y si uno gana Más que el otro Puede llegar a haber Conflictos Entre los esposos O si uno Por alguna circunstancia Está paseando Algún revés económico En la empresa Se quedó sin trabajo Empezamos como A tener dificultades Precisamente porque Es que No es que yo aporto más Quiere decir que Como yo aporto más Yo puedo exigir más O esto es más mío O yo me puedo dar Ciertos gustos Y ciertos lujos Y creo que hoy en día Es algo que genera Bastante conflicto En los matrimonios No sé qué piensan ustedes No, es impresionante Porque se ha pasado En segundo plano El verdadero sentido De por qué tú y yo Nos casamos Incluso el padre Ponía un ejemplo Muy teso Y decía Pues que llegó una pareja Y te decía Padre es que Yo ya me quiero casar Entonces decía Sí, y te estás preparada Y decía Sí, él ya tiene su carro Yo ya tengo mi carro Él tiene trabajo Yo tengo trabajo Estamos pagando El apartamento Estamos ya molándolo Entonces sí Ya estamos preparados Y le dice el padre Pero hija Me has hablado De carros De trabajo De dinero De casas Pero no me has hablado De amor Y ella responde Es que amor Sin dinero No dura Y él dice Matrimonio Sin amor Tampoco O sea Se ha pasado Como a un segundo plano Donde Donde tenemos Es que Como dice Sin licita Es producir Producir Trabajar Y él decía Algo muy Muy teso Y él decía Estamos tan concentrados En trabajar Y en producir Y en conseguir Y decía Y los dos Porque no solo Es suficiente Con que uno de los dos Lo haga Hay casos En que es necesario Es menester Por necesidades básicas No suplidas Que ambos trabajen Pero hay veces Que es El anhelo De una casa más grande De otro carro De mejorar modelo De mejorar barrio De conseguir más Incluso con los niños Apenas gateando Y ya pensando En la universidad De ellos Conocí un matrimonio Pues que ya Los dos trabajan Por la universidad De sus hijos Y sus hijos pequeñitos Y yo decía Y si tu hijo se muere Y no lo disfrutas ahora De que te va a servir El dinero De la universidad De tu hijo Entonces Es ese poner De primer lugar Lo que realmente Debería ser En un segundo plano Así es Y me pareció Muy chistoso también Pero uno se pone A analizar Y decía Los dos trabajan Y por la mañana Salen como una naranja Bucosa Y por la noche Cansados Agotados Escurridos Como un bagazo Escurrido Yo me reí Pero yo me puse A fe Y yo decía Claro Por la mañana Salen rozagantes Bien Y todos dos Y los niños Que los eduque La empleada Que los eduque El televisor La abuelita Una tía Y cuando crecen Y dicen Mi hijo ¿Por qué tiene estos valores? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? Pero en qué parte De la etapa De mi hijo Yo estuve ¿Dónde puse yo Ese sello Como mamá Y como papá Que yo quería Que mis hijos Estuvieran O que Dios tenía Destinado Que mis hijos Estuvieran El trabajo El trabajo no me lo permitió El anhelo No lo permitió El anhelo El anhelo de conseguir más De materializarnos cada día más Entonces sí Llené de bienes Pues como de cosas materiales A mi hijo Pero al final Le hacía falta el amor Lo más importante Así es Lo más importante Se saludan Se hacen la comida El uno al otro Pero ya al pasar de los años Y de los años Y de los años Pues tu esposo Tu esposa Puede convertirse en un extraño Es decir Tantas cosas Que pasaron por la vida De él y de ella Que no nos dimos cuenta No nos dimos cuenta De su corazón De sus anhelos De sus deseos De sus tristezas De cómo está Cómo se siente El padre le decía Que bueno Esos espacios Donde los esposos Se sentaban a hablar Y ya no los tienen ¿Cierto? Ya por trabajar Se nos ha perdido El tiempo En el matrimonio El tiempo en familia Que yo creo que eso vale Más que cualquier oro Del mundo Más que cualquier tesoro Porque los Todas las riquezas En algún momento Se van a ir Se van a acabar Se van a gastar Pero el amor de los esposos Tiene que ser para siempre Yo creo que a ese Es el que más tiempo Se le debe invertir Sí, eso es muy increíble Lo que dices ahorita En un libro Que me estoy leyendo ahorita Pues sobre educación De los hijos Los buenos modales En los hijos mayores Muy bueno No recuerdo el autor En este momento Pero decía algo muy lindo Porque ponía el ejemplo De una mamá Que llegaba de recoger Su hijo De la casa de un amigo Y le decía A su esposo Vengo de recoger A mi hijo De la casa de Ricardo Y tienen una casa Wow Cada detalle Cada decoración Llena de cosas hermosas Pero todo tan bien puesto Tan limpio Tan quieto Tan superficial Tan vacío En cambio vengo acá No hay tanto lujo No hay tanta cosa Quizás está un poco de desorden Pero aquí se siente vida Allá está frío Muerto Vacío Mucho materialismo Y termina diciendo Parece un museo Es ese anhelo Como de querer llenar Lo que nosotros sentimos Un huequito en el corazón Con lo material Y en realidad Ustedes que nos están escuchando Y nosotros Que lo hemos estado También escuchando Del padre Lo que realmente llena Ese vacío Solamente es Dios Y el amor Que a través de Dios Podemos recibir Y compartir Transmitirnos como familia Y lo que decía Sarita ahorita Es muy teso Porque nos abre El tercer punto Que es una comunicación Existencial y profunda Porque es verdad Todo este corre-corre Todo este traje Todo este trabajo Exterior En busca de ese materialismo Que finalmente No nos va a servir para nada Nos ha agotado Tanto el tiempo Como dices Sarita Donde terminamos Con una comunicación Muy ¿Cómo se dice? Muy funcional Sí Que solamente hablamos Me llamó mi esposa Si si vinieron a arreglar la lavadora Si si recogieron el carro Si si pagaron los servicios Pero no está Lo que nos decía Sarita ahora Ese saber Cómo está Esa otra persona Ese poder Hacer lectura De sus gestos De su mirada De saber Si está triste Ese llegar en la noche Como un bagazo escurrido Y terminar metidos En la cama Viendo televisión Y en las propagandas Revisando el WhatsApp Pero a qué horas Conversamos A qué horas Tenemos una conversación real Una conversación Donde no solo nos preguntemos Cómo nos fue en el día Cómo están los niños Donde hablemos De cada uno De nuestros hijos Donde hablemos De nuestros sueños De nuestras frustraciones Porque sabemos Que toda labor Toda profesión Todo trabajo Todo día a día Trae contrariedades No todo sale perfecto Entonces Eso se ha perdido Y tristemente Esto va abriendo brechas Ahorita que Cindy Nos hablaba también De la parte económica Cuando uno dice Esto es mío Esto es tuyo Con mi amor Siempre hemos tenido Como un término Perdón O una frase compuesta Donde nos referimos A eso como un divorcio Espiritual Donde estamos Como casados Vivimos bajo el mismo techo Pero en realidad No estamos unidos Completamente Y esto pasa Con la comunicación También Porque nos volvemos Tan adictos Tan Tan Como decir Dependientes De las redes De estar mandándole A nuestros amigos Por allá lejos Quizá O a los amigos Del esposo Por allá El último chiste El videito Que lo hizo reír Y se lo mandan Por allá La esposa está A dos o tres metros O está en la cocina O estamos en habitaciones Diferentes Y ni siquiera Con ella nos estamos comunicando O las esposas Estamos tan ensimismadas Tan encerradas En nuestro mundo En nuestras cosas Que ni siquiera Nos percatamos De que este esposo Que llegó Trae cargas Trae preocupaciones Trae deudas Trae problemas De la empresa Trae dificultades O trae alegrías Que compartir O tenemos Triunfos De nuestros hijos Que transmitir Y tenemos Sacar esos espacios Donde podamos Como familia Y yo si digo algo O sea Lo tengo clarísimo Y es Si papá y mamá Lo hacen Lo van a hacer Como familia Si papá y mamá No lo hacen No va a haber Esa comunicación familiar Ni siquiera De parte de los hijos Vamos a terminar Con esas familias Disfuncionales Cada uno En su habitación Como se usa Hoy en día Cada uno Con su televisión Sus plays Sus exbos Su tecnología Y todo esto Tan bonito Los apartamentos Lugares que deberían Ser tan acogedores Pero no tienen Calor de familia No hay amor No hay comunicación No hay esa cercanía Ese saber Que el gesto Que está haciendo Mi hijo Mi esposo En este momento Me transmite algo Hay un libro muy lindo Que se llama San José Esposo de María Que nos dieron En un congreso Para todos los misioneros De pronto que lo tengan O en todas las librerías De lazo Yo creo que lo podemos conseguir Y hay una parte Donde San José llega Inmediatamente Él entra María lo ve El rostro Inmediatamente Ve que le pasa algo Que lindo Que lindo Que nosotros Como esposos Como esposas Lográramos ese punto Lográramos Saber que con solo mirarlos Lográramos discernir Está bien Está mal Está triste Algo le está sucediendo Pero para eso Se necesita una comunicación Profunda No superficial No No silenciosa Porque eso Muchas veces Es O sea Es que se descubren En la noche Y no han conversado En todo el día Ni siquiera saben Dónde estuvo Ni siquiera saben Si estuvo mal Si fue donde la mamá Si no O sea Es triste Es triste ver esa ruptura En los matrimonios Hoy en día Así es Y también saber que Un punto muy importante En ese En esto del La comunicación De la comunicación Es que Pues También cuando hablamos ahora De que Perdón De que A veces el egoísmo Llega a apoderarse Tanto del matrimonio Que Que se nos olvida Lo esencial Hay algo muy importante Y es saber que Porque muchos de ustedes Estarán preguntando Bueno Sara Pero cuál es el equilibrio Cierto Porque también Pues nosotros Como familia Pues necesitamos Subsistir Necesitamos todo esto Y claro Yo creo que eso Eso es muy fácil Porque todos tenemos Claro que necesitamos Trabajar Que necesitamos El tiempo Para conseguir Las cosas necesarias De nuestro hogar Pero hay algo Que tenemos que tener Muy claro Y es que nuestro corazón Jamás va a estar satisfecho Jamás va a estar lleno Jamás va a creer Que tiene suficiente Siempre en nuestra vida Va a haber una insatisfacción Y más aún En la parte económica Ustedes pueden hablar Con cualquier persona Incluso los que más dinero Tienen No sé De la ciudad Del país Y siempre van a sentir Que necesitan más Que aún no tienen suficiente Que podrían mejorar esto Que ya tenían Un misionero me contaba Que una vez Pudo pues Ahorrar mucho tiempo Para comprar su carro Y que cuando salía Del concesionario Salía pues Estrenando su carrito Muy feliz Cuando salió Vio que pasó Una camioneta Muy bonita Y decía Ay Me hubiera comprado esa Hubiera seguido ahorrando Y la hubiera comprado Y después Él decía Yo reflexionaba En el Santísimo Y decía Pero acabé de comprar La trabajé Y trabajé Y la compré Y sin ni siquiera salir Ya estaba deseando otra Y claro Esa es la insatisfacción Del corazón del hombre Y todos la tenemos Pero yo creo que ahí Es donde está la virtud Aprender a decir Esto es suficiente Esto es lo que Dios me ha dado Y amo lo que Dios me dio Y lo disfruto Y aprendo a vivir con esto Monseñor Munilla decía A veces toda la sociedad Está enfocada En tener más Para vivir mejor Pero el cristiano Debería entender Que hay que Aprender a ser feliz Con menos Y a disfrutar más Lo poco que tenemos Y no significa Que no queramos Pues como tener Lo necesario O progresar Pero sí aprender A conformarnos Con la voluntad de Dios Amarla Y a desear Solo lo que Él quiera Para nosotros Cierto Entonces Perdón Es que es muy impresionante Porque sí Es que encontrar El medio Encontrar el punto La virtud La virtud está en el medio Siempre Porque tampoco es que Entonces no sueñen Salgan Entonces cuando ya hagan Lo del día Vuelvanse para la casa O sea son extremos Que hay que cuidar Pero en realidad Uno en el corazón sabe Y cuando ese trabajo Ese anhelo De conseguir De conseguir En realidad en mi casa Lo básico no está faltando Y le estoy robando El tiempo a mis hijos Y le estoy robando El tiempo a mi esposa O a mi esposo Y los estoy dejando solos De alguna manera Y podríamos decirlo Sin temor Abandonados Abandonados a las redes Abandonados a la tecnología Y por qué no Y lo vamos a ver ahora Más adelante A un esposo abandonado O a una esposa abandonada Donde pueda caer En una debilidad De una infidelidad Porque se va a sentir Desatendido Desatendida Solo Sin con quien hablar Y el enemigo Que no descansa Si le va a presentar En el camino Con quien saciar Esa necesidad De comunicación Y de una comunicación Asertiva Profunda Del corazón Donde nos sintamos Amados Escuchados Donde podamos Sentir que realmente Lo que para mí Es importante Para esa persona Con la que estoy compartiendo Mi vida También es importante Yo creo que Podríamos hablar Pues mucho De comunicación De hecho En el programa De la amistad conyugal Hablamos ya Bastante también De comunicación Pero yo creo Pero yo creo que Nunca es necesario No es suficiente Siempre decir Hay que ponerme Mucho cuidado Con la comunicación En el matrimonio Precisamente Que no se nos vuelva El matrimonio Como un flujo De información Como lo decía Doña Miriam Donde nos pasamos Información O no solo nos pasamos Sino que nos llegue Información De todas partes Sino que realmente La información sea La información No perdón La comunicación Sea profunda Duradera Existencial Trascendental Que nos lleve A anhelar la santidad Que nos lleve A buscar la virtud Que nos lleve Precisamente A encontrarnos Con Jesús Que esa comunicación Con mi esposo Con mi esposa Me lleve a A reflexionar Estoy fallando en esto Necesito más de Dios O que rico esto Agradezcamos a Dios Por eso Precisamente Cuando tenemos Una comunicación Así El corazón Se nos llena Tanto Que uno Recurre a Dios Y le tiene que dar Gracias a Dios Porque nos permitió Hablar Porque nos permitió Tener esto En nuestra casa Conseguir esto Con nuestros hijos En fin Yo creo que Es importante Como siempre lo decimos Estar muy pendiente Con el tema De la comunicación En el matrimonio Y con nuestro esposo Principalmente Que no se nos vuelva Nuestra casa Precisamente Todos Como decía Doña Miriam En la habitación Y que los hijos Nos pidan las cosas Por el celular Algo ya Totalmente vacío Algo donde Donde no hay Una mirada Donde no hay un abrazo Donde no hay No hay No hay ese sentimiento Y ese amor Dentro del hogar Así es Yo creo Yo escuché la charla Yo escuché la charla Con mi mamá Espera ti amor Que no tienes micrófono La vas a poner Pero es Juanita Que Juanita Que Juanita Él va a hablar Mi vida Mi vida Y que se lo pasó Y que se lo pasó Pues de mala gana Y el padre Y pues Padre Carlos Le dijo Que no se lo pasara así Pero ella Le dijo Que fue Que se lo pidió Por el celular Y lo que decía Tendiendo el al frente Se lo pidió Por el celular Lo que dicen ellas Que lo de las redes No apegarse tanto A las redes Porque le pidió El tenedor Por el celular Entonces ella Se puso brava Así es Gracias No hay No hay ese contacto Precisamente Y nos lo está robando ¿Quién lo creyera? Los medios de comunicación Nos impide comunicarnos Hoy en día Entonces Comunicarnos Con Dios Primero Con nuestra familia Con nuestros hijos Mejor dicho Qué palabra más importante Sí Gracias Juanmi Bueno Y yo creo que ahí pasamos A un cuarto punto Que también es muy importante Y hoy en día Sí que es importante Y es Acepta con paz Tu familia política Qué bonito eso Porque yo creo Que como decía Juanmi ahora El tema de las redes También Ha llegado a influenciarnos De una forma tan grande Que uno poco a poco Viendo de pronto Chistes Memes Hablando mal De la suegra De la cuñada Tratando mal Tratando mal a las familiares Pues ya uno mismo termina Como victimizándose Diciendo Ay sí Eso me pasa a mí O es que las suegras Todas son iguales O es que las puñadas Todas son iguales O es que bueno Poniéndole como Estampitas De sobrenombres Con adjetivos Que realmente no califican En nuestras familias políticas Y eso es algo muy importante Nosotros tenemos que aceptar Con paz La familia de nuestro coño De nuestro esposo De nuestra esposa Sean difíciles O sean fáciles De llevar Porque no quiere decir Que hayan personas Que sean un poco más Que cueste un poco más El temperamento Que otras O que tengan formas Un poco más difíciles De aceptar Pero yo creo Que no hay nada grande Para un cristiano Que ame ¿Cierto? Y si nosotros Tenemos la actitud De aceptar con amor De quizás A veces eso implica Mucha humildad ¿Cierto? Porque pues la soberbia Nos dice Respóndale mal No vaya porque No lo invitaron No lo mire Porque no lo miró No lo salude Porque no lo saludó Pero la humildad De Cristo nos dice Salúdelo De pronto así Rompe el hielo Y algún día Él le contesta O No, no le pare Eso que dijo Más bien Entienda que de pronto Ella fue formada De una manera distinta Y por eso Tiene esa actitud O que lucha interna Tendrá Uno que sabe Aprender a conocer Y aceptar Y amar al otro Eso hace parte Del cristianismo Y eso hace parte De nuestra fe Y yo creo que Es muy diferente A veces Podemos quedar En un error muy grande Y es aceptar Consejos del mundo Pues una persona Del mundo Siempre te va a decir Ay pero como así Hay una máxima Del mundo Y es que Para un grosero Grocero y medio O el que ¿Cómo es? Que siente mantequillita Y que le resbala Eso O le tira una piedra Tírele dos O Cierto Pero el cristianismo Jesús nos dice Pues al que te pega En tu mejilla Ponle la otra Jesús nos dice Bueno al que te roba Perdónale Al que te pide Préstale Jesús nos habla El evangelio nos da Una pedagogía Completamente distinta Hay una del evangelio Pero nunca se aclaró Cuando nosotros Como tu papá O es que tú eres así Porque tu mamá es así Y empezamos a sembrar calificativos Y todo lo bueno es mío Pero lo malo es de tu familia Lo bueno es de mi familia Pero lo malo es de la tuya Terrible eso Porque nuestros hijos Van a crecer Con una concepción Errada Y a veces quizás Dañando la relación Que tienen con sus abuelos Con sus tíos Podemos hacer un daño Muy grande Llenar sus corazones Que apenas empiezan A florecer en sentimientos Y que son tan susceptibles Salirse a un sentimiento Bueno o malo Podemos llenarlos En vez de amor Llenarlos quizás De rabia De resentimiento De burla incluso Cuánto daño puede hacer Burlarnos de nuestras familias Incluso detalles Muy pequeños De su forma De vestir De su forma de ser Que a veces Se pueden convertir Como en naturales Hablarlos en casa Pero cuidado Hay un niño Que te escucha Cuidado Puedes empezar a sembrar Sizaña en tu corazón Y en el corazón De tu familia Entonces Si hombre El padre decía Una frase muy chistosa Es que Pues como que Se le dificultaba estar Donde estaba su cuñada Entonces decía Voy a estar con mi cuñada Lengua y trapo Pero es mi cuñada Y estaba ahí Amándola Y a veces En esos espacios Donde nosotros decimos No, no voy a ir Porque está tal persona Quizás nuestro esposo Eso puede ser un dolor Muy grande Lo ponemos como ahí Él lo decía En un sánduche Porque obviamente Está su esposa Que ama Que quiere hacerla feliz Y que de pronto Se siente mal Pero también está Su familia Es que es su familia Y uno tiene que Entender y aceptar Que cuando nos decidimos Casar Pues de cierta manera Acogimos una nueva familia Que es precisamente Esa familia política Que viene también A ser parte De nuestro matrimonio Obviamente Con Como lo hemos hablado Con su debida distancia Porque creo que también Es importante No involucrar A la familia En los problemas Que tiene uno Como esposo Yo creo que uno No debería Como decirle a la mamá Al papá Estoy teniendo estas dificultades Con mi esposo Con mi esposa Porque La dificultad Hoy pasará Pero la imagen Que yo le dejé A mi mamá O a mi papá De mi esposo Ahí va a quedar Ahí va a quedar Y se va a ir debilitando Y se va a ir dañando Dañando Y precisamente Por eso Puede que mi mamá Tenga ciertas actitudes Con mi esposo Porque yo misma Soy la que he alimentado eso O que mi suegra Tenga ciertas actitudes Conmigo Claro Es que si mi esposo Le habla de mí Cuando estamos En un momento De dificultad Pues obviamente Su hijo amado Querido Adorado Pues le va a doler A la mamá Entonces creo que Es importante Lo que dicen Amar Y aceptar con paz La familia política Sin embargo También En los momentos De dificultad Creo que no es Como la adecuada Para uno contarle Sus O buscar consejos A no ser pues De que hayan excepciones Cierto Pero Inclusive La memoria de lo malo Queda En el En el corazón De una madre Para siempre Pero las bondades No Incluso Uno ve mucho Hoy en día Noviazgos Que la mamá Odia Al novio De la hija Pero le dice Pero es que Mira lo que le hizo La maltrató Le tal cosa Lo que usted me dijo Le fue infiel Le habló de esta forma Pero la hija Sigue enamorada Y sigue enamorada Y sigue enamorada Pero es porque Él de pronto se equivocó Pero también Ella le encanta Como habla con él Está súper enamorada La trata a veces Muy bien Hace un montón de cosas Pero la mamá Se quedó solamente Pues con lo malo Que pasó Y es lo natural Cierto Por eso Hay que tener Como mucha prudencia En ese tipo De comentarios De 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 conflictos En el hogar Buscar terceras Personas Pero recomendablemente Personas externas Que puedan entrar A ayudar En nuestro matrimonio Pero sobre todo Aprender a amar Y aceptar Esa familia política Que Dios me regaló Que se convierte También en mi familia Y que tengo que aprender A llevarla A aceptarla Amarla Y nunca Nunca Hablar mal De nuestro esposo De su familia Con nuestro esposo Y tampoco De nuestro esposo Con su familia ¿Por qué? Porque no hay nada Que duela más A un esposo O una esposa Que hablen mal De él Con los demás Y que él lo escuche O que no lo escuche Pero no hay nada Que hiera más Su corazón Y ellos pueden quedarse Encallados Pueden que digan Ay pero mi esposa Está charlando Pero en el fondo En el fondo Estás dañando Poco a poco Esa relación Se va creando Una ruptura Así es Y es muy bonito Y ahí dice Aceptar con paz Y yo diría Con amor Porque cuando Uno devuelve Con amor Digamos Alguna Alguna ofensa O algún mal momento Que uno haya pasado Eso se retorna El mundo es un espejo Y lo que nosotros Demos es lo que recibimos Y también quería yo Pues como ahí Anexar una partecita Y es que ser conscientes De que nosotros No somos perfectos De que nosotros Sabe en esta humanidad débil Aunque sin intención Con seguridad Que más de una vez Con una mirada Con un gesto Con un saludo Con un no saludo Hacemos sentir también mal Entonces Cuando se van creando Y se van Y se van abriendo brechas Y nosotros En vez de tener una actitud De romper ese hielo Y de dar ese paso Esperando que el otro lo dé Y si Dios me ha dado De pronto una gracia De tener más tiempo de oración Más humildad Como decía Sarita Pues demos ese paso No importa quién lo dé Lo importante es El regalo tan grande Que como familia se da Y es fortalecer Los lazos familiares Y yo digo Nada más hermoso Que los hijos Que vienen Las generaciones que vienen Crezcan en familias unidas En familias que puedan compartir Que puedan convivir Y que puedan grabar Esos recuerdos Que van a quedar inmemorables Que nunca los va a olvidar uno Con primos Con tíos En esas fiestas especiales Que triste De pronto un día De la madre Donde diga No es que yo no puedo Ir donde mi mamá No puedo ir a mi casa Yo le mando el regalo Luego mañana voy Porque es que hoy está tal Y yo con no No Ya Si estamos en esa situación Que importa Quien tuvo la culpa Que importa Que pasó Lo importante es que estamos vivos Y mientras haya vida Es donde hay que hacer las cosas ¿Qué sentido tiene luego llorar Sobre una tabú O llorar De saber que la mamá Murió con el dolor De que dos hijos No se hablan O saber de que mi esposo Murió con el dolor De que la mamá Y la esposa No se pueden hablar No se pueden ni ver Que triste O sea es triste Y lamentablemente Es a lo que el mundo Lleva hoy en día A romper A distanciar A que no se vean A que solamente sea En alguna fecha X Y con un protocolo Y con No Hay que volver a unir Las familias Hay que volver a reunirnos Como familia Gracias Muy bien Y como lo decía doña Miriam Hablaba de que no somos perfectos De que todos tenemos Nuestros defectos Nos da pie para Hablar del quinto punto Que ya La quinta clave Quinta actitud Que ya se nos acaba Un poco el tiempo Pero yo creo que esta También es Todas son muy importantes Yo creo que todas Hemos dicho Esta es la más importante Pero Pero Creo que es como Romper un poco Con Como con un pensamiento Que muchas veces Tenemos antes de casarnos Y es Que Nosotros no nos casamos Con un ángel Y eso Lo debemos tener Claro Presente Todos los días Y que yo tampoco Soy un ángel Cierto No me casé con un ángel Y yo tampoco soy un ángel Sigo siendo humana Con mis defectos Con mis Con mis debilidades Con Con todo lo que traigo Con todas mis heridas Y creo que es importante Que no idealicemos No pongamos A nuestro esposo A nuestra esposa Como en un pedestal Y no Y es que mi esposo Es perfecto O antes de casarnos Muchas veces Uno puede pensar No es que mi novio Yo sé que Mi novio es El que Dios tenía Para mí Y mejor dicho Yo me acuerdo Que cuando nosotros Nos íbamos a casar Fuimos donde Rodri A hablar antes con él Y Rodri nos contaba Una historia Es que Que una tía suya Cuando se casó O recién se casó El esposo Cogía el zapato Y lo tiraba Para apagar la luz Y entonces Ella se asustaba Y decía Pero ¿Usted en qué momento? Yo nunca vi Que apagara la luz De esta manera Y entonces Él le dijo No, siempre lo he hecho Solo pues que obviamente No eran esposos Y entonces Qué sorpresa La que se llevó ella Y ella dijo Como que empezó a entender Que precisamente La reflexión Que Rodri nos hacía Era Es que no nos estamos Casando con un ángel No nos estamos Casando con Con un ser Sobrenatural Un ser más allá No, sigue siendo humano Sigue siendo Con sus efectos Con sus debilidades Y precisamente Digamos que a eso va Y es que tenemos Que tener claro Que no O sea Porque tenemos A nuestro esposo A nuestra esposa Al lado No podemos estar Confiados Y seguros De que una tercera persona Pueda llegar Nadie Nadie Ningún matrimonio Ni siquiera Podrán pensar Ah es que ustedes Están en Dios Y su esposo Está en Dios No, ni siquiera Estamos exentos Tal vez de que llegue Una tercera persona A nuestro matrimonio De que se caiga En adulterio Entonces yo creo que Cuando nosotros Somos conscientes De que nuestro esposo Tiene sus luchas De que yo tengo Mis luchas De que los dos Tenemos defectos Cosas que trabajar Estamos todos los días Precisamente Alimentando el amor Construyéndolo Para evitar Que una tercera persona Venga a A irrumpir Pues nuestro matrimonio Cierto Esto tan hermoso Que el Señor Nos ha dado Y yo creo que El Padre Lo decía Muy hermosamente Y decía Que cuando Cuando una persona Una tercera persona Llega al matrimonio Muchas veces Es porque se ha dejado Debilitar el amor Y es algo muy bonito Yo me acuerdo Que siempre Cuando de pronto Alguno de los misioneros Nosotros Nos vamos a casar Y se les hace Una pequeña Reunioncita Con los amigos Más cercanos Siempre se les da Como Les damos Como ciertos consejos Y todo eso Y me acuerdo mucho De una vez Que Wilson Precisamente Daba este consejo Y decía Miren Nunca Nunca Dejen debilitar el amor Las dificultades Hoy o mañana Van a pasar Pero si nosotros Herimos el amor Si nosotros dejamos Que el amor se dañe Es algo que Tal vez ya no vamos A volver a A poder restaurar De la manera En que estaba antes Entonces No dejemos debilitar el amor No permitamos Que terceras personas Lleguen a nuestro matrimonio Porque precisamente No nos casamos Con un ángel Sino Que estamos Con un hombre Que todavía siente Una mujer Que todavía siente Que esa persona Puede venir a llenar Esos vacíos Que está sintiendo La mujer De no sentirse escuchada De no sentirse querida De no sentirse amada Por su esposo Ese hombre Puede venir a llenar Esos vacíos Perdón Esa mujer Puede venir a llenar Esos vacíos Al hombre Que no se siente Querido por su esposa Que no se siente Atendido Entonces Hay que todos los días Luchar por precisamente Hacer más fuerte El amor Y que los dos Estén tan unidos Fuertemente Que esa tercera persona No pueda llegar Como a los esposos Impresionante Y saber que el enemigo Llega Justamente A donde está el vacío Ahí donde Cuando está justamente El amor más débil O cuando hay quizás Más dificultades Ahí es cuando va a llegar La tentación Del adulterio Y escuchen esto No solamente El adulterio Se comete En un acto carnal A veces uno puede adulterar En el corazón Deseando haberse casado De pronto Con otro hombre Otra mujer Diciendo en los momentos De crisis Ay es que si yo me hubiera Casado con tal persona De pronto no estaría viviendo así O si yo hubiese Sientes igual Y si ya se quiere Esparar Sí Qué hermosa Diciendo Precisamente En esos momentos De dificultad Pues bueno No me hubiera casado Con él Hubiera tenido Otro esposo O admirando La virtud De otro hombre O de otra mujer Deseando que fuese Así nuestro cónyuge Y deseando Tenerlo a él En vez de nuestro esposo Muchas veces Puede llegar Esa tentación En nuestro corazón Y eso ya es adulterio Entonces hay que tener Muy presente eso Que si se empieza A consentir en el corazón Pues fácilmente Ya cuando se comete En el corazón Después Se puede llevar A la acción O a un acto Incluso carnal Que va a destruir Y a desgarrar Pues nuestro amor De una manera muy grande Pero sin embargo Si esto llega a pasar Porque no estamos Exentos de que ocurra Hay una reflexión Muy bonita Y es que Incluso quien más Puede ayudar A sanar un adulterio Es precisamente La víctima Del adulterio Si fue tu esposo Con otra mujer Tú como esposa Tienes una capacidad Porque tienes La gracia de estado De sanar La herida De ese hombre ¿Cierto? Y a veces uno dice Bueno Ustedes se imaginan Que después de una caída Después de un pecado De estos Un buen hombre Debe quedar muy arrepentido En su corazón Y debe creer Que ahí perdió Pues todo Su familia Incluso conocimos La historia De un hombre Que luego de un adulterio Por no haber recibido El perdón de su esposa Se tiró de un balcón Se suicidó Se quitó la vida Porque fue toda la vida Muy buen hombre Muy buen hombre Pero tuvo una debilidad Cayó Y fue a pedirle perdón A su esposa A sus hijos Y ellas pues Parecía perdonarlo Pero empezaron A reprocharle Todo el tiempo A sacarle en cara Esto Ella se dañó Mucho con él Y al final Pues Él terminó Quitándose la vida Entonces Qué importante Es el perdón En estos casos En estas circunstancias El saber de que Pues la gracia de Dios Es la única Que es capaz De restaurar Y de sanar Pues nosotros Pues yo no lo he vivido Me imagino que debe ser Un dolor Muy grande Muy profundo Pero sí conozco Muchas personas cercanas Que lo han vivido Lo han sanado Lo han perdonado Y hoy tienen matrimonios Por gracia de Dios Hermosos Donde esto no ha vuelto a ocurrir Simplemente Pudieron perdonar Y perdonar de corazón Y hoy tienen Hermosas familias Entonces Total Hay que Pedirle esa gracia Al Señor Bueno Y acá nos va dando Pie para Para ir pasando Y lo que decía Cindy ahorita De cuidar el amor De no dejarlo debilitar El siguiente punto es Enamorarse es fácil Amar cada día Es lo difícil Y resulta que Cuando nosotros Estamos en esa etapa De enamoramiento De que apenas Nos estamos conociendo A lo lejos Lo vemos todo Tan perfecto Tan bonito Todo nos gusta No eso Míralo como ora Míralo en el Santísimo Para ustedes que tienen Los jóvenes que nos escuchan Y tienen la posibilidad De vivir esa parte Esa etapa previa Al matrimonio De la mano de Dios No pierdan esa oportunidad No la pierdan Porque es un tesoro gigante Pero hay que poner cuidado Porque cuando nosotros Casarnos enamorados Es muy fácil Porque nos enamoramos De una imagen Con el ejemplo Que nos daba Cindy ahorita Es muy gráfico Porque Realmente En el noviazgo No me imagino Cuando este señor Iba a pagar El bombillo Con el zapato En un noviazgo Esos detalles Tan pequeñitos Pero tan grandes A la vez No se ve Entonces cuando uno Se casa enamorado Y así como Todo así a la distancia Se va viendo tan wow Pero luego Cuando empezamos a convivir Empezamos a ver Esas cositas Todos esos detallitos Que realmente No alcanzamos a conocer En la etapa De amistad De noviazgo En la etapa previa Al matrimonio Antes de dar Ese paso tan importante Y empezamos a redescubrir A esa persona Con la que vamos A empezar a vivir El resto de nuestras vidas Y vamos a ver Que amar cada día Ahí es donde está El secreto Ahí es donde está El verdadero La verdadera grandeza De saber amar Cada día Y hay algo Que es importante Y es que todos Nosotros no somos Materia terminada Cada vez que vamos Avanzando Y vamos Pasando por nuevas etapas Vamos también Dando cambios En nuestra personalidad Vamos madurando Digamos de alguna manera Todos esos cambios Nos deben llevar A amar más Y a amar más Al otro En sus cambios También Entonces Qué importante Este todo Este amor Todo esto Irlo centrando También En la grandeza Del matrimonio Que fue con lo que empezamos El mundo Hoy en día Que ha tergiversado Ha desvirtuado Tanto La vida de pareja Lo ha puesto Tan superficial Tan No Eso pues se va a vivir Y si no Entonces se deja Y se va con otra Y se va con otra Y lo vuelve todo Y lo centra Como a una relación Íntima Y simplemente Si se sienten bien En la cama Y si vamos a hacer Esto o lo otro Y cuando nosotros Hablamos desde el amor De Dios Desde el sacramento Del matrimonio Desde el amar Cada día Y de enamorarnos Cada día más El uno del otro Y de tener la certeza Y la claridad Es que en la cama No se hace el amor En la cama Se debe celebrar el amor Y es ahí donde Nos donamos Y es donde aprendemos A amarnos Con un amor De oblación De donación De entrega Que implicará Sacrificios Que implicará Negación Que implicará Que nos violentemos En algunas cosas Porque no todo Va a ser Color de rosa No todo va a ser fácil Pero cuando realmente Hay amor Y cuando realmente Alimentamos este amor Todo lo vamos a poder Superar Juntos De la mano Juntos Saliendo adelante Juntos Construyendo un proyecto De vida Y juntos Teniendo claridad En que Prototipo de familia Estamos construyendo Pero juntos De la mano Mirando juntos El mismo horizonte Y para eso Ese amor Debe alimentarse cada día Como Simi nos decía ahorita Ese amor Debe crecer Cada día más Y ese amor Debe ser Fortalecido Y no solamente Con detalles Con palabras tiernas Sino con el cuidado mío De mi imagen Ante él Porque claro De novios El uno llega Eso mejor dicho Súper perfumado Recién bañadito Y después en el matrimonio Con el tiempo Quizás hasta se puede ir dejando Y son todos Incluso Y también la esposa Que eso mejor dicho De novias Parecen ponquecitos Así todas hermosas Y resulta que después Ya de casadas Con un bollito aquí Un leggis De este nido Y el pobre esposo A llegar de la calle O a salir A una empresa A un trabajo Donde va a encontrar Un desfile De mujeres Súper mejor dicho Entonces esa también Es una manera De cuidar De blindar Y de proteger Nuestro matrimonio Y yo creo que Ahí es donde está Lo bonito del matrimonio Y es que A ver Digamos que Uno puede caer Muchas veces En el error De decir No pero es que Es que es No ya la rutina Ya esto ya Pues digamos Que la vida De por sí Es una rutina O sea uno tiene La rutina Que todos los días Debe levantarse Debe hacer desayuno Todos estos pasos Que uno va cumpliendo En el día a día Se vuelve una rutina Pero yo creo que Lo hermoso De esta aventura Del matrimonio Es que Dentro de esa rutina Dentro del desgaste Mismo de cada día Enamorarse todos los días Amar todos los días A esa persona Yo creo que Ahí es donde está Precisamente Esto tan hermoso De que De que nos enamoramos A pesar del desgaste Día a día A pesar de la rutina A pesar de que Todos los días Hay que levantarnos A hacer el desayuno Pero que Que haya algo especial No Tiene que ser un detalle Pero que uno Viva ese momento Con amor Que uno se enamore Todos los días De su esposo Y de su esposa Y hablando un poquito De lo que doña Miriana Decía De que Precisamente En la cama No se hace el amor Sino que se celebra Hoy en día La sociedad Ha cosificado tanto La sexualidad En el matrimonio La ha cosificado tanto Que Que nos ha llevado A tantas desviaciones De que ya necesitamos Cada día Experimentar nuevas cosas Para poder sentir Que amamos Y realmente no es así Cuando uno va a ver A medida que Se va Van experimentando Nuevas cosas Digamos En un acto conyugal Ya se necesita Entonces es una tercera persona Ya no dos Sino tres Ya no O caer en ver Pornografía O en ese tema De los disfraces Y de todo esto Que cada día Va cosificando más La relación sexual La relación de los esposos Y cuando uno va a ver Al final Precisamente Bueno Tuvo un momento de placer Tal vez sí Pero el amor Tal vez no se incrementó Tanto No creció Precisamente ¿Por qué? Porque es que uno En el amor En el respeto En la delicadeza En todos los días Preparar tal vez Ese momento Con frases bonitas Con respeto Con amor Del uno hacia el otro Precisamente Terminar como En ese abrazo Conyugal Ahí es donde Donde está lo bonito Donde está el amor Donde se crece el amor Donde se alimenta el amor Pero lastimosamente Hoy en día Escuchamos precisamente Muchas mujeres Y hombres heridos De que sienten Que su esposo Su esposa los usa Porque sí Pues se satisfacen El uno al otro Pero no hay amor No hay respeto No hay No hay esa complicidad Entre los dos Sí Y es tan lindo Y es un regalo Y es un don de Dios Tan hermoso La intimidad En el matrimonio Aquí Que se ve La intimidad En el matrimonio Que qué hermoso Poderlo vivir Como fue el plan de Dios Y utilizarlo realmente Para que el amor crezca Para fundirnos Para de verdad Donarnos El uno al otro Y poder decir Me siento amado Me siento amada Y no me siento usado O me siento usada Que es muy diferente Y que en vez de Como decía Cindy Acrescentar el amor Lo que va a hacer Es apagarlo Es hacer No querer más Es hacer Decir No es que qué pereza Es que ya no estoy enamorado Es que ya No Hay que todos los días Qué lindo poder Llegar 20, 22, 25, 30, 40 años Y poder sentir ese amor Y poder sentir esa alegría Y poder anhelar Y poder anhelar Ese encuentro en la noche Y voy a compartir aquí algo Porque no necesariamente Tiene que ser en intimidad Sino que es tan lindo Ese momento Para mí de verdad Para mí de verdad Que la cama Sí es un lugar Muy especial Para el matrimonio Porque yo siempre he tenido Pues el puesto mío Es el brazo de mi amor ¿Cierto? Todas las noches Yo soy de las que todavía Después de 22 años De matrimonio Duermo así Abrazada Y cuando yo pongo mi cabeza acá Yo siento una paz Y siento algo tan impresionante Que yo le digo Mi amor Cuando yo estoy aquí Ya Que el mundo se acabe Que no vamos O sea ya Para mí eso es plenitud Plenitud Y ni siquiera Sin necesidad de decir Que vamos a terminar En una relación Es poder sentir ese amor Ese amor que nos une Ese amor que trasciende Más allá Y que realmente Se fortalece tanto Que se sigue disfrutando Que se sigue viviendo Que seguimos juntos Siempre con planeación Buscando los espacios Los momentos Porque bueno Yo les digo Que cuando los hijos Van creciendo Las cosas van cambiando Y se van tornando difíciles Para ciertas Para poder llegar A ciertos momentos Con nuestro esposo Y con nuestra esposa Pero entre los dos Se puede Se pueden encontrar Esos espacios Y se vuelve mágico Y lo que hace Es volvernos cómplices Volvernos amantes Volvernos amigos Volvernos Unirnos equipo Y unirnos tanto Que yo les digo Sí, el amor sí crece Y el amor sí trasciende Así es Y el amor se tiene que cultivar Porque el amor No es No sé El padre decía una frase Que me pareció muy linda Enamorarse es fácil Permanecer es difícil ¿Cierto? Y precisamente El amor se cultiva Y si Dios hizo El acto conyugal Es porque realmente Es necesario Para la unión De los esposos ¿Cierto? Realmente es una donación Total Donde se vuelve En una sola carne Como él lo ha hablado En su palabra Y donde nosotras También como mujeres A veces nos implica Quizás más disposición Más disponibilidad Pero también Más de aprender A cultivar el amor En el día a día Para que realmente Se pueda celebrar El amor en un acto conyugal Y que no sea algo Que hoy Pues desafortunadamente En muchas parejas Es quizás el punto De quiebre En su crisis matrimonial Porque uno se da cuenta Que bueno Que es porque Estripa la La crema dental Donde no es Que es porque Vea las chanclas tiradas Que es porque No echa la ropa Al cesto de lavar Que es porque Es muy desorganizada Que es porque No se arregla bien No se pinta las uñas Y a mí me gustan Las mujeres así Si uno se va a ver Una cantidad de detalles Pero uno empieza A escarbar Escarbar Y se da uno cuenta Que hay un punto De quiebre Y es que realmente En su intimidad En su sexualidad Hay una gran falencia Y es que eso Genera una insatisfacción Muy grande en el hombre O quizás una Un dolor Por creer Que no hace feliz A su esposa Que su esposa No lo ama Que su esposa No lo quiere No quiere estar con él Y quizás Están viendo a la esposa De pronto A las veces Al sentirse de pronto usada Al no sentirse Amada Y eso precisamente Se arregla Se ajusta En la comunicación Y en el amor Del día a día Porque donde hay Una sexualidad sana Vivida desde el amor De Dios Donde ambos saben Cumplir el plan de Dios En la vida de su esposo Y de su esposa Yo creo que eso Es una puerta Que se mantiene Cerrada al enemigo Cuando se vive Y se hace Y se tiene De la mejor manera Yo creo que Si hay una crisis En ese sentido Es algo para uno Prestarle atención Y pedir ayuda También Cierto Porque hay personas Que dicen Pues nosotros Estamos muy bien Nuestros hijos Muy bien Nos comunicamos muy bien Pero no nos hablen Pero no nos hablen De la intimidad Porque en eso Si no nos entendemos No queremos saber De eso Mejor no hablemos Del tema Cuidado Quizás ese es el tema Del que hay que hablar Quizás eso es lo que Hay que sanar Pero quizás ayudar Y pedir ayuda También Porque aunque parezca Que no es importante Si es muy importante No es lo más importante No es el centro No es vital No es Pero si Si implica importancia Y si Y si ayuda A acrecentar ese amor Porque si Si Dios fue Nos hubiese dado El don de la sexualidad Solamente para la Procreación Entonces cuando hablamos De un matrimonio Que no ha concebido hijos Pero que se aman Que perduran A través de los años Y que los tenemos Muy cercanos Años y años De matrimonio Matrimonios hermosos Ejemplares Enamorados Y por voluntad de Dios No han tenido hijos Entonces uno diría Si tiene otro sentido Y muy importante Dentro del matrimonio Así es Y entonces aquí Pasamos al noveno punto Perdón Séptimo y último punto Y es que Lo contrario al amor Es el egoísmo Yo creo que Ese es un resumen Como de todo lo que Hemos hablado hoy Porque en esta sociedad Donde nos llevan Al primero yo Segundo yo Tercero yo Cuarto yo Y si sobra algo Para mí ¿Cierto? Todo nos Nos egocentriza De una manera Tan fuerte Que nos hace olvidar Que no nos casamos Para ser felices Nos casamos para ser felices A la persona que amamos ¿Cierto? Y ese deseo De buscar la felicidad Del otro Es lo que va a hacer Que seamos felices Los dos Porque si él busca Mi felicidad Con todas las fuerzas De su corazón Y si yo busco Su felicidad Con todas las fuerzas De mi corazón Pues ahí es donde Vamos a ser felices Porque entre los dos Vamos a construir eso Pero no Nos lleva Nos lleva increíblemente A buscar eso Y nuestra concupiscencia Recuerden que es la concupiscencia De los ojos Todo lo que vemos Lo deseamos Y lo queremos tener Pero cuidado Quizás eso que estoy deseando Es lo que está haciendo Que mi hogar sea infeliz Porque estoy de pronto Busco a mí misma Para ser feliz A mi esposo A mis hijos Y es precisamente eso A mi esposo Como dice Sarita Y él a mí Vamos a ser felices Nuestro entorno Y aquí me refiero A los hijos Vamos a transmitir Esa felicidad Y vamos a buscar También la manera De que ellos lo sean Y ellos finalmente Buscarán la manera De hacernos felices También Entonces es muy lindo Porque es O la cadena del amor O la cadena del egoísmo Donde cada quien piensa En sí mismo En sus necesidades En lo que quiere En sus metas No, es que Es muy común hoy en día Por ejemplo En los matrimonios Y lo decía el padre Que se quieran casar Pero pensando En que esa persona Venga a apoyarme En mi proyecto de vida A cumplir las metas Que yo como persona Me he trazado Y pocos son los que dicen No, es que yo me quiero casar Entonces voy a ver Cuáles son sus proyectos Le voy a compartir los míos Para que juntos Hagamos los de los dos El padre decía No todos piensan Que al casarse Con la otra persona Esa persona Que llega a su vida Lo que va a hacer Es ayudarle a lograr El proyecto de vida Y las metas Que se ha trazado Entonces ahí Nosotros tenemos Que estar alerta Y vuelvo y les hablo A los que están solteros A los que tienen La posibilidad Vivan el proceso Vívanlo bien Aprovechen Mi amor y yo No tuvimos esa oportunidad Nosotros somos Agraciados de Dios Porque Dios Nos quiso mirar Con misericordia Podemos quizá En este momento Y que Dios Nos dé perseverancia Final dar un buen testimonio Pero no tuvimos esa oportunidad Y ustedes que la tienen No la desaprovechen Porque de verdad Uno se pone a mirar Y me diría Wow Qué lindo Qué lindo haber podido Escuchar en la adolescencia Haber podido evitar Tantas cosas Tantos males Y qué lindo Y qué lindo poder construir Un matrimonio Desde el amor Y no desde el egoísmo El padre nos hablaba De 900 procesos de nulidad En ese año Quién sabe ahora cuántos van Que tenía La arquidiócesis de Medellín Solo la arquidiócesis de Medellín Y hablaba Y hablaba él con varios Sacerdotes Cercanos a estos procesos Y les decía La razón más grande Es la incapacidad Oblativa del amor Es la incapacidad de amar La incapacidad de amar Desde el sacrificio Desde la renuncia ¿Por qué? Incluso estos días Pensábamos Que hay una cantidad De escritores Que han salido ahora No solo de la nueva era Sino incluso cristianos No católicos Que sacan una cantidad De frases Que son peligrosísimas Para el amor matrimonial Y uno empieza a ver Incluso en redes sociales De muchos de nosotros Porque es algo Como muy inocente Y pues uno lo ve Con buenos ojos Pero en el fondo Son frases que tienen su veneno Que dicen Quédate donde te hagan feliz Donde no impidan tus planes Donde no te frustren Donde recibas lo que das Quédate donde tal cosa Otras frases que dicen Si no te da lo que tú sientes que mereces Entonces no es para ti O una cantidad de frases Como de superación en el amor Que no son cristianas Porque el amor cristiano Es un amor diferente Es un amor oblativo Es un amor que ama en el sufrimiento Es un amor que es capaz De renunciar Para ser feliz al otro Y no precisamente De que Si no Si no me Como es En estos días Vi una Que me pareció Como tan fuerte Para el amor matrimonial Que decía Te mereces a alguien Que cada vez que lo veas Te haga suspirar Por las cosas que te da Algo así Y yo decía Dios mío Pues después de 5 10 15 años de casados Cuando los dos Trabajan De pronto El esposo Matándose Por conseguir lo necesario Para la casa Y la esposa De pronto No tiene Esas cosas Guau Que en el mundo Le proponen Y llega una frase De estas Cuánto daño Le puede hacer Al corazón De una mujer Cuánto la pueden dañar Eso Y cuántas cosas Que uno dice Pues son frases bonitas Pero no Cuidado Porque el amor verdadero Es un amor oblativo Un amor que se sacrifica Y en ese sacrificio Es feliz Porque no crean Que nosotros Somos infelices Por amar en el sufrimiento Por amar a pesar De las dificultades No Por el contrario Eso es un amor Que plenifica Un amor que llena El corazón Un amor que nos Nos satisface Porque nos da A encontrar ahí La voluntad de Dios Y sentir que ese es El plan de Dios En nuestro matrimonio Y en nuestra vida Entonces Dejar a un lado El egoísmo Dejar a un lado Mis sueños Entre comillas Que a veces son más Sueños superficiales Pero no son realmente El plan de Dios De nuestro matrimonio A veces Hay que renunciar Un poco a esos Sueños Entre comillas Y decir Y sentarse Como esposos A decir Bueno señor Tú que sueñas Para nuestro hogar Tú que sueñas Para nuestro matrimonio Y ese es el plan Que queremos seguir Porque el mundo Nos propone una cantidad De sueños Superficiales Pero no El sueño de la santidad De nuestra vida Y tristemente El espejismo De las redes Porque a veces Uno Yo en realidad Soy mala Para estarme metiendo Como a Facebook Y a Instagram Bueno Pero cuando uno ve Se va a mirar Algo específico Y empiezan a salir Puras sonrisas Y gente feliz Y gente alegre Y sin problemas Y que viaja Y en realidad Esa es detrás De cámaras Que están viviendo Entonces la gente Se deja llevar Y busca como prototipo Espejismos Que quizás En realidad No existen Cuando si miramos Dentro de nuestro hogar Nuestro verdadero tesoro Nuestro matrimonio Lo que yo tengo Sin mirar Que tiene el otro Como es el matrimonio De allí Ese matrimonio Ya que logró Donde ha viajado No sé qué No es este Dios que nos ha permitido Construir a nosotros Dios como matrimonio A nosotros Que nos ha regalado ¿Cuál es mi verdadero tesoro? Lo que tengo Y lo que tengo aquí ¿Y cómo voy a potencializar Lo que yo tengo aquí? No comparándolo con nadie Ni comparándome Como esposa con otra Ni los esposos Comparándose con otros hombres Con otros esposos Porque la historia De cada uno Es individual Es única Es irrepetible Y cada uno El resultado De las decisiones Que ha tomado Pero todavía Si de pronto Nuestro resultado El que tenemos En el momento No es el que queremos Pues bueno Sentémonos Sentémonos Miremos qué queremos Qué es lo que tenemos Cuál es nuestra realidad Y en base a esa realidad Construyamos Pero con nosotros Desde lo que nosotros queremos No desde lo que el mundo Nos plantea Porque con seguridad Que nos vamos a ir Atrás de un espejismo Que en realidad Puede que no existe Y aquí vale la pena Aclarar Un poquito Digamos Hoy estamos en el matrimonio Donde ya estamos Bajo un sacramento Somos esposos Hay que Como dice doña Miriam Trabajar sobre lo que tenemos Cierto Digamos que puede ser Algo distinto En el noviazgo Porque yo en el noviazgo Tengo la posibilidad Pues de escoger Esa persona Que yo quiero Llegar con él Al matrimonio Cierto Porque uno puede caer Por ejemplo Ahorita Sara decía De las máximas Que nos dice el mundo Bueno entonces Quédate donde te hagan feliz Uno a veces puede caer En el error En el noviazgo De sentir No es que si mi novio Tiene ciertas cosas Que no Pues yo creo que no Pero me hace feliz Yo me siento feliz Cuando uno va a ver De pronto de fondo Hay problemas Mucho más fuertes Pues obviamente Uno ahí no se va a quedar Porque me hago feliz Cierto Así es Entonces yo creo que En el noviazgo Algo muy bonito Y es que Bueno nosotros No podemos escoger Ni nuestros papás Ni nuestros hermanos Ni nuestra familia Ni nuestros abuelos Pero algo que si podemos escoger Es el esposo La esposa que queremos Con el que queremos Construir una familia Entonces por eso es importante También pronto Hacer la aclaración De que en el noviazgo Pues tal vez Si hay un momento En el que uno dice No pues no me puedo quedar aquí Es que me está haciendo daño No es la persona Que me conviene Simplemente porque Hay momentos En los que me siento feliz Creo que Es muy bonito Y pues es que el noviazgo Es ese proceso tan hermoso Como lo veíamos Hace ocho días En el que Aún estamos en un conocimiento El matrimonio ya es Algo mucho más distinto Donde obviamente Estamos convencidos De que esta es la persona Que Dios me ha dado Para toda la vida Y que tampoco voy a renunciar Por algo que no Pues que no tiene sentido Yo creo que para finalizar Hay una frase del Papa Juan Pablo II Que yo creo que resume todo esto Y decía que el futuro de la humanidad Se fragó en la familia Es decir En nuestras manos En nuestros hogares Está el futuro de la humanidad En nuestra familia En el hogar que Dios nos ha dado En nuestro matrimonio Está la misión Yo creo que más grande Que Dios pudo confiar al hombre Y es primero La misión de dar vida Que esa es una misión Que Dios solo ha confiado A la unión de un hombre y una mujer La segunda La misión de formar Los hijos en la fe Que es una misión Que se otorga A los esposos en el sacramento Cuando uno hace los votos matrimoniales El padre El sacerdote siempre pregunta ¿Están dispuestos A recibir los hijos Que Dios les quiera regalar Y a formarlos en la fe? Esa es otra misión Y la misión también De formar precisamente A estos hijos Para construir el reino de Dios Yo creo que tenemos una misión Que si nos ponemos a pensar Es demasiado grande Demasiado grande Y por eso quizás es tan atacada Y por eso queríamos hablarles Sobre eso Porque para los soldados Los soldados se preparan Para la batalla Pero nosotros como matrimonios Nos tenemos que preparar Para formar nuestro hogar Para formar nuestra familia Y para ser capaces De luchar contra esas tentaciones Que el mundo nos va a dar Y bueno Ahí nos disculpa Entonces no De verdad que en conclusión Formarse Esa palabra es clave Formarnos Así como los soldados Se preparan para una batalla Nosotros tenemos que formarnos En esa misión Que Dios nos está pidiendo Como matrimonio Tener la capacidad De buscar Si está pasando esto Busquemos por aquí Pedir ayuda Levantar la mano Se vale Se vale buscar esa ayuda Se vale buscarla Hay que buscarla En el lugar correcto Sí Pero vamos a sacar Todas estas familias adelante Las que ya están No hay casos perdidos Siempre hay algo por hacer Y las que están a futuro Las que tienen esa vocación Y quieren Que sus noviazgos Trasciendan Vamos a formar Y a construir Hogares en Dios Familias Para el cielo Familias Que anhelen el cielo Que quieran la santidad Porque estoy seguro Que esas familias Van a ser felices Felices a pesar de Así es Bueno Muchísimas gracias Nos vemos en un próximo programa Y bueno Dios les pague Y que la gracia del Señor Este con ustedes Chao Chau 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 Gracias por ver el video.